Puerta, Gutiérrez, Trabino. Un poquito de justicia por Joresho. Sal de ahí, ahora le toca a ese cerdo de Pablo. Estamos en fuga y yo creo que ya me puedo quedar por aquí tranquilo, que no me va a ver nadie. Vale. Miso cumplida. Miso cumplida, pero esto no ha acabado, ¿verdad? Hemos matado a tres pesos pesados, a los que acabaron con Marisio. Pero vamos a acabar también con el jefe, ¿no? Es hora de ir a por el pez gordo. Pablo el Pellejero. Está en las peleas de perros de Chinatown en Oakland. Tenemos a uno de Dead Sea echándole un ojo al Andro. Vamos a por él, Marcus. Pues claro que vamos a por él. Nueva visión disponible. Márcamela ya. Muestramela y márcamela porque vamos a por él. Vale, no sé cuánto está. 600 metros. Directos, directísimos. Voy a extraer el turbo incluso por ahí hasta allí. Tampoco voy a gastar el turbo entero, pero... Vale. No voy a gastar más. Y con esto, pues a por mi coleguita. A por mi amigo Pablo, ¿no? Pablo Pellejos, ¿no? O algo así. Pellejos, Pellejero, o... No sé, no me he quedado con el nombre, tío. Tiene el nombre raro. Hay que subir. Por aquí puede subir, ¿no, Marcus? Sí. Andá, que tenemos coleguitas por ahí. Bueno, yo no estoy en zona restringida, ¿eh? Puede pedir refuerzos. ¿Quién eres tú? No sé si pegarle un tiro, ¿eh? Sí. Le voy a pegar un tiro. Por placer, ¿eh? No por nada en especial. De hecho, creo que ni siquiera la misión es ahí. Pues iremos solos. Iremos solos. Hay que liarla, ¿eh? Hay que liarla y estos tienen que morir. Entra en el escondite subterráneo de Bavlor. Vale. A ver, ¿estaría bien guardar el arma? Estaría bien, ¿eh? Estaría bien así de primeras guardar el arma. Cambiar de planta. Es una interacción física lo que hay que hacer ahí. Vale. ¿Dónde es? ¿Aquí? Estás entrando en la restringida, pero aquí no es. La entrada es... ¿O no hay ninguna entrada? Sí, 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 hay entradas. Bueno, entrada. No tengo que entrar a ningún sitio. Tengo que ir por este callejón. ¿Sabes qué? No, te voy a traer aquí a los sicarios. Sí, 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 sí. ¿Este qué? Este es un tío normal. Sí, irá a buscarlo. ¿Yo mientras lo buscáis o no? ¿Van a entrar por el otro lado? Sí, van a entrar por el otro lado. Vale, por mí, perfecto. ¿Qué me ve? No sé qué me ve. ¿Qué me está viendo, tío? Si no, no hay nadie ahí. Venga, para adentro. Ok. Pues... Hay que usar el ascensor, ¿no? Aquí adentro no hay nadie. Ascensor y para abajo. Vámonos. Vámonos a reventar a esta gente. A reventarlos ya de ya. A ver quién hay aquí. Habrá muchos, no lo sé. Pero tenemos el saltarín. Vale, aquí el dron no creo que nos ayude mucho, pero el saltarín sí. Y hay que confiar en él. Confiemos en el saltarín. Vale. Hemos llegado. ¿Qué pasa aquí? Uf, parece que aquí iba a haber unos cuantos, ¿eh? Vale. ¡Hostias! ¡Cabronazos! Bueno, me tendría que ir montado este, ¿eh? ¡Cabronazos! Esta noche prometo unas peleas de perros frutales. Ya ven aquí, que hay unos brinkis tocando los cojones a los tezcas. Prestéis atención a esas gilipolle. Sí. Mientras yo estoy aquí, los tezcas son y se guiaran siendo fuertes. Vale. Vale, adelante, hay que neutralizar a Pablo. ¿Puedo abrir al perro? ¿Puedo abrir al perro? ¿Puedo abrir al perro? Entiendo que el perro va a salir a atacar a este. Sí, quizás se lleva alguno más también por delante. Ah, ha matado al perro. Pues entonces se duermo. Ah, ¿yo no puedo entrar aquí? Pues sí. Ah, sí, sí. Ha matado al perro. Hay una clave. Esa clave habrá que conseguirla de alguna forma. Voy a pegarle un tiro a este. Hay mucho ruido. No creo que se alerten, ¿no? Está registrando la zona. Oye, pues sí se ha alertado un poco, eh. Sí, sí, pues sí se ha alertado, eh. No pensaba que se fuese a alertar. Hay bastante ruido, eh. No sé. No esperaba, eh. No esperaba que se alertase. Vale, necesito hackear eso. O a este, mejor dicho. Me encantaría. Me encantaría poder hackear a ese tío. Me parece que ha cruzado. Vale. Vamos a partirles las piernas. ¿Ha entrado en combate contigo? No, creo que no. Creo que no han entrado en combate conmigo. Y además no sé qué ha pasado con los otros, eh. Me gustaría saber qué ha pasado con los otros. Bueno, tengo la clave. Puedo entrar. Voy a abrir. Y a ver dónde me meto. Vale. Los perros están ahí que ni se pelean ni nada. No me has visto. No me has visto. No me has visto. Vale. Corre. Corre. Me quiero poner en otra zona a cubrirme, tío. La música ahí a tope, eh. Vale. Sale el perro, eh. ¿Qué pasa? Aquí no pueden entrar, tío. Sí, pensaba que iba a salir de otra forma, la verdad. Pero bueno, que... Hostias. Es que... No ves cómo meten, eh. Es que no ves cómo meten, tío. Tío, le he dado, eh Sal de escondite Ah, que ya ha muerto Pablo Bueno, voy Hostia, pero nada más que salen Se levantan todos los que estaban antes dormidos Venga Pavo, esta casa Pavo, esta casa Vámonos Vale No sé cuándo ha muerto Pablo, la verdad Yo es que ni me he enterado que ha muerto Pero vale, sí Hombre, no me voy a quejar de que haya muerto La verdad Pues... Pues perfecto Pues Pablo ha muerto Y todos contentos Los aunties subo y se están registrando a la zona para encontrarte ¿Qué tienes con esa gente? Tienes que largarte Tenemos a los Tezka vigilados Estás en peligro Van todos hacia tu posición Eso se va a poner hasta arriba de Tezkas Pues... Hay que volar de aquí, eh Estás entrando en una área restringida Más bien estoy huyendo Venga, a tu casa Vale, hasta luego Viene otro Creo que me lo podría haber ahorrado, eh Porque estaba oculto No me iba a ver Ojo de la fuga está a punto de acabarse Pues que he tenido que disparar Porque me había visto uno Eso es lo que ha pasado Vale, vale Se me lía, eh Se me lía, se me lía Vale Me piro, me piro, me piro Me está siguiendo No sé si me sigue la policía Si me sigue el dos Tezka Menudo coche de mierda Que no gira, tío Joder Fuera Fuera, 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 fuera Tío, pero ¿cuántos Tezka hay? Tampoco puede haber tantos Tezka Y además me he cargado ya A todos los líderes Menudo coche de mierda, chaval Menudo coche de mierda, tío Joder Los que vienen, eh Y solo nivel uno de alerta, eh Y mirad lo que viene Hay cinco coches de los Tezka Con el turbo Con el turbo lo tengo que tirar, tío Menudo coche de mierda Que tengo, chaval Bueno, pues nada Pues adiós Pues algo por aquí Ya ves tú Por favor, arroba a policía Arroba a policía, por favor Es que va a tus perseguidores Sí, sería lo que intento Eso no lo que intento Pero es una cosa Es una cosa complicada, eh Creo que voy a dejar de gastar El turbo Y voy a guardármelo Para matarlos Los 580 están en conflicto Con la facción de los Tezka Vale, pues Me parece perfecto Yo voy a dar media vuelta Es la policía también, eh No son solo Tezka Está la policía también Creo que no me sigue a mí Creo que no me sigue a mí Pero está la policía también Tío, ¿en serio viene por aquí? ¿Qué hace la policía? La policía no viene por mí, ¿no? Yo creo que la policía no está veniendo por mí Tío, quería poner ahora la trampa Y se me ha ido a la furgoneta esa Hola, por favor Vale A ver si ahora eso explota Y yo me puedo ir de aquí Tranquilamente La policía está en conflicto Con los Tezka Vale ¿Me dejáis? Tío, no me está viendo nadie No me está viendo absolutamente nadie Vale, gracias No era tan difícil, eh Bájate, bájate ya del coche este de mierda Y que me dejen ya en paz los Tezka, tío ¿Quién hay aquí ahora? No sé quiénes son Pero menos mal que no eran Tezka No sé quiénes son estos de aquí Pero vamos que Que si os vais a poner chulos Tenéis un problema Chulos, o sea, que están aquí A ver, voy a esperar a que se acabe la fuga esta Ah, mira, pues Quería ya robar a esa gente Quería robar a esa gente, pues Ya por gusto, ¿no? Ya por robar Robar por robar Pero no No me han dado la posibilidad Pues... No sabía ni qué tenían para robar Pero les sigo robando Los tenemos No llegué lo bastante rápido Joder, tío Los Tezka podrían venir a por cualquiera Tú, yo, Josh Cualquiera Fueron a por Joresho Y se negó a delatarnos Dame un momento, tío Pues misión cumplida Misión cumplida ¿Y ahora qué? Pues ahora tenemos misión aquí con alguien Justicia clásica Sí, la justicia del ojo por ojo Vamos, clásico Eso no hay nada Más ocho puntos investigación Echemos un ojo a eso Echemos un ojo a eso Exploits de CTOS 2.0 Por aquí ¿Podemos hacer esta mejora? Sí Podemos hacer esta mejora Con la que vendrán más bandas Más bandas Así que perfecto Y para el siguiente nos hacen falta ya datos clave Bueno, no pasa nada Pero ya Ya se va a liar gorda Y lo que nos queda son tres puntos Que con tres puntos creo que no puedo hacer Absolutamente nada La siguiente visión es con Josh Y si no subo más de nivel Que no subo Voy a ganar con él Bueno, espérate Rey, mi hombre Marcos Habéis formado un follón de puta madre en la ciudad, tío No soy un capullo sentimental, pero Te lo agradezco ¿En serio? Estoy parando por la costa Ven a verme cuando te apetezca un encargo de los gordos Hackea le mundo Los seguidores de la célula Hacker Deathsec han aumentado en los últimos meses Corre el rumor entre los expertos de que en Silicon Valley Vale, esto es la operación principal Esta operación es principal La otra no es Pues viaje rápido, ¿no? Estamos un poco lejos Sí Vamos a hacer un viaje rápido a esta tienda de ropa Y desde ahí ya cogemos un coche y nos vamos para allá Bien Muy bien, muy bien Pues a tope Pues vamos a tope Este grupo de hackers anónimos ha aumentado sus ataques para sacar a la luz las supuestas prácticas ilegales de diversas empresas e instituciones Esto ha llamado la atención de muchos ciudadanos que apoyan los esfuerzos de Deathsec, aunque no siempre sus métodos Bueno El fin justifica los medios Y ya está, tío El fin justifica los medios Y ya está Con esa frase te escudas de todo Vale, vámonos al punto ese a 200 metros para hablar con Ray Y ver que es lo que quiere Se ve como una antena No sé qué misión tendrá preparada Aquí este señor Hola, ¿qué tal? ¿Qué es tan de fiesta aquí? ¡Eh, eh, eh, eh! Hostia, hostia, hostia Se calienta, se calienta la cosa, ¿eh? ¡Ojo! Espera y verás ¿El qué? Esperaba alguna revelación dramática, pero el momento es... Es un cohete de Galilei que... Ya, bueno, ese cohete de Galilei es el número 4 ¿Y los satélites que lleva? De Bloom Oh, mierda, tío Se pone interesante Ajá Esos satélites ponen muchos datos fuera de alcance Esto ya es mierda de otro nivel, amigo mío Tú esperabas poder atacar a Bloom, pues... Ah, sí, y ahora podemos darles fuerte ¿No has pensado en meterles alguna cosita en el próximo satélite y piratearlos desde el espacio? Ajá Eres un hijo de puta, loco No soy de este mundo, tío Hostia puta Tú conduces Ojo Lleva a Rey al espacio del hacker Pues... Hostias Tres kilómetros Tu compañero está demasiado lejos Tu compañero Eh... Mente de prisa Crack No sé, muévete más Voy a llevarme a este coche Por un barco amplio Entra, entra Estaba dando en entrada, tío Rey, ¿subes? Venga No hay muchas misiones con los compañeros, eh Esos que somos un equipo y tal, pero... La mayoría de misiones son solos Y de hecho, Rey está viniendo ahora mismo, pero seguramente no haga nada más con nosotros, eh Pues... Me toca hacer la desplaza de mi toma, ¿no? Es probable Es bastante probable que eso acabe ocurriendo Vámonos al punto Déjame ver el espacio del hacker Revisaré nuestros datos sobre Galilei Y te cuento lo del edificio Si esto funciona Tendremos controlada la sala de servidores de Bloom Y todos sus jugosos datos a vista de Marciano Una corporación como Bloom Tendrá servidores por todo el país Bueno, con algo de suerte Entraremos en una Y la usaremos para buscar las demás Llevamos mucho tiempo intentando estar al nivel de Silicon Valley Y quiero que Deadshake esté en el juego Con todo lo que hemos hecho Seguimos en saber que anda tramando Tucson Habrá fotos de su polla ¿Has estado escuchando lo que hablábamos, Sitara? Si trincamos una foto de la polla de Tucson Tenemos el arma definitiva Sí Sobre todo si es pequeña o verbosa Chicos Conociéndolo, seguro que también se ha hecho un moño en ella Tío La polla hipster Me gusta, me gusta Hola, soy la polla hipster Solo uso condones de piel Me circuncide antes de que fuera una moda Sí, la verdad que sí Vale, vale chicos Ya está bien Que hemos cabreado al abuelo Sí, la verdad que... Hostia Sí, me da la conversación que estaban teniendo Más interesante Sí Sin duda No te olvides de llamar cuando estés en Galilei Tendrán un satélite esperándote A mí y a uno de tus Clipper Chips Mágicos, sí Clipper Chippers, los cojones Te veías llegando hasta aquí Sinceramente, ni pensaba que esto fuese posible Pues va a ser posible Va a ser posible, Marcus Vamos a acabar con Bloom Ese espacio de hacker no es el nuestro No, es... Esto es otro Ah, aquí estuvimos, ¿no? Sí, aquí estuvimos, aquí estuvimos Pues eso Pues otro espacio de hacker es diferente Que bueno, es... Hizo cumplido ¿Ya? Si... Si no he hecho nada Hizo cumplido o objetivo cumplido Eh... Lo que son problemas Llevamos ya un tiempo metidos en problemas Así que cuéntame lo que tengo que hacer en Galilei Eh... Para el carro, macho Estoy descargando un plano del edificio Avísame cuando llegues allí Oye, Marcus Te canto una canción de carretera Bueno, ya tengo radio, Gruench Pero... Gracias, tío Oye, Tibone Te canto una canción de hackeo Písale a fondo, Marcus Vale ¿A dónde que...? Hay que ir aquí A Galilei Ah, espérate, espérate ¿Puedo hacer un viaje rápido? Sí, puedo hacer un viaje rápido aquí al lado Pues entonces... Va a conducir que yo sé Si puedo hacer un viaje rápido, tío Vamos a hacer un viaje rápido Y ya está Bien, veamos que se cuentan por aquí, ¿no? A ver... ¿Puedo comprar aquí? ¿Qué puedo comprar aquí? ¿Ropa? La verdad es que no me he parado mucho a mirar el tema La ropa y eso Ni me he parado ni me voy a poner ahora ¿Cuánto de control que lleva al edificio? La red del circuito cerrado pasa por allí Veré qué puedo hacer ¿Cuánto de 1.600 dólares una tableta? Mmm... ¿De qué está hecha? Seguido a otra nave sin licencia hasta aguas internacionales Hasta el momento no hay detalles sobre el origen... ¿Esto qué? Aumentan los barcos... Tendremos que hacer cositas por aquí, ¿no? Vale Pues vamos a ver El dron es lo mejor que hay Vale, necesitamos... Así Para desbloquear este Y ahora necesitamos Este otro Para desbloquear este candado Vale, ¿y este candado qué? Pues esto solo puedo llevarlo por un lado Que necesito que sea el otro Abrimos esto Con este Abrimos este otro Aquí dejamos pasar la corriente Por aquí también Vale, necesitamos que esto sea así Y esto así ¿No? Ahora Ahí lo tenemos Y parece que han dado Todos contentos, ¿verdad? Baja Sí Lo tenemos listo Vale Me gustan mucho estos pufles, tío Las redes internas Me molan bastante A ver Hazle fotos, sí Hazle fotos ahí Y ahora qué Pues ahora vamos a ver Qué nos cuenta Modifica la placa base Coloca un exploit En el satélite Tengo que entrar He desbloqueado esto Pero por aquí no es ¿No? Un guardia Bienvenido a Galilei Desde aquí Se va a la sala séptica Tiene un entorno controlado Lleno de equipo delicado Procura no dejar huellas Se podría matar a este, ¿no? ¿Qué hay en la sala séptica? El chip que te di No sirve de nada Sin una placa base Si entiendo bien este informe Los que nos interesan Se almacenan allí Callados Que no habéis visto nada, ¿eh? Yo me he quitado este de encima Porque... O sea, ¿el limpiador lo ha tenido en alguna cuenta? Cuesta la letra, ¿eh? Vale, están aquí Están aquí Sí Vas de disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad